Mira, deja de ladrar. Mira, tú no eres perro. Tú no eres perro. Así que no me digas, mira de él. Búrdate. ¿Tu papá qué es? Ay, qué miedo. Ahora está pitando. Primero era perro y ahora pita. Nos vamos. Coco. Nos vamos. Vámonos. Vámonos. Vete tú a dormir. Acaba uno de levantar y ya mandando uno a dormir. Tú no eres perro. Que tú no eres perro. ¿Tú te crees perro? ¿Te crees perro? Coco. Coquito. Te dame un besito. Dale. Besito. Ay, qué rico. Te dame un besito. ¿Vale? Dame un besito. La mano arriba. Baila, Coco. Baila. Gracias. Gracias. La mano arriba. Cintura suena. Ay, no, chavo. Mueve. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. ¿Tú sabes qué pasó? Coco. 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 ¿Qué pasó? Mira. ¿Tú sabes qué pasó, Coco? No me pites. ¿Dónde está Margie? Ah, Coco. ¿Dónde está Margie? ¿Qué pasó? Coco. ¿Dónde está Margie? ¿Dónde está Margie? Coco. ¿Dónde está Margie? ¿Dónde está Margie? un poquito